Señor Julio Alegre, buenos días. Estamos para Pro y Contra. El día de ayer le han designado como el nuevo gerente de la Gerencia Regional de Salud. ¿Recibe esta gerencia en medio de una crisis? De hecho, hoy están realizando una protesta. Sí, sí, efectivamente. Con mucha responsabilidad y ánimo de poder trabajar por el sector. Tenemos que trabajar todos conjuntamente. Es un tema muy álgido, de mucha sensibilidad. De muchas necesidades. Y creo que con el apoyo de todos los trabajadores vamos a poder hacer esto. ¿Va a haber cambios en la gerencia? ¿Funcionarios van a ser cambiados? Sí, sí. Todos han puesto ya su cargo a disposición. Vamos a evaluar y vamos a hacer los cambios respectivos. Ahora, ¿consenso con los trabajadores que no tienen pago hasta ahora? No, no. Los trabajadores tienen pago. Todos tienen pago. Inclusive los locadores. Entonces, ¿la atención a los trabajadores que están protestando? Bueno, ellos lo que están reclamando es algo que ya hemos tenido una reunión previa de un reconocimiento. Y se le está reconociendo. Hoy día en la noche tenemos un diálogo con el gobernador. Perfecto. Muchas gracias. El día de hoy se está realizando la ceremonia de reconocimiento y presentación del nuevo gerente de la Gerencia Regional de Salud de Loreto. Para esto se está realizando un evento protocolar en el cual se darán a conocer los planes de trabajo que va a realizar el gerente. Asimismo, él ha informado que todos los funcionarios han puesto su cargo a disposición y se tienen previsto muchos cambios. También ha mencionado que va a haber conversación con los trabajadores que están protestando el día de hoy en las afueras de la sede central de la Gerencia Regional de Salud. En horas de la noche se van a dar a conocer los cambios que se tienen en agenda. Asimismo, se van a dar a conocer los resultados finales de la conversación con los trabajadores de la Gerencia Regional de Salud. Ahí está.